Luego de 14 años de que lamentablemente arrebataron la vida del cantante Valentín Elizalde, mejor conocido como el Gallo de Oro, ahora es el hermano del exitoso cantante Francisco Elizalde quien revela nuevos detalles en torno a la partida de la estrella de regional mexicano el cual fue ultimado cuando salía de una presentación en un palenque. Entre la información que se dio a conocer fue que según el peritaje oficial que realizaron las autoridades correspondientes en ese momento, se supo que una persona había accionado un equipo de estos aquella noche dentro de la camioneta, algo que hasta la fecha se desconoce quien lo pudo haber hecho. También se reveló que el intérprete de la canción Lobo Domesticado se dirigía a una fiesta privada luego de su presentación, por lo que los hermanos de Valentín también han llegado a especular que las personas que lo llevaban a esta reunión pudieron haber sido las que iniciaron este conflicto fuera de la camioneta. Además también se detalló en documentos oficiales que el cantante fue ultimado directo y certero con el fin de que sí o sí terminaran con su vida. Aunado a esto Francisco relató que Fausto el Tano Elizalde, primo de ambos, le había quitado dinero perteneciente a Valentín cuando toda la familia se encontraba en su casa despidiendo al cantante. Según el hermano de Valentín Elizalde esta acción se llevó a cabo con la ayuda de cómplices de Tano, los cuales eran trabajadores de confianza de Valentín. Por su parte Tano en diferentes ocasiones ha mencionado que no sabe nada al respecto a tan solo unos cuantos días de estas polémicas revelaciones por parte de Francisco su otro hermano. El también cantante de regional Jesús el Flaco Elizalde dijo ante las cámaras del programa Ventaneando que había estado recibiendo duras advertencias en su celular. Una cosa sumamente curiosa ya que en todo este tiempo nunca le habían dicho nada pero nada más sale Francisco a decir esto y le empiezan a llegar advertencias a su teléfono. Primero empezaron a llamarlo de un número desconocido por lo cual él no contestó pero después por mensaje de texto eran advertencias muy muy directas. Según las declaraciones de Jesús Elizalde en los mensajes que recibió hablaban nada más de su hermano Francisco advirtiendo que mejor se retirara del lugar en donde se encontraba o que se atuviera a las consecuencias. El Flaco también comentó que este tipo de advertencias también se las mandaron a los trabajadores y personas cercanas a Francisco ya que a tan solo dos horas de haber recibido sus mensajes el manager de Francisco le marcó mencionando le que alguien le había advertido de que si en algún momento encontraban a Francisco no sé qué tantas cosas le harían. Ante esta situación Jesús el Flaco Elizalde hizo constar que responsabiliza total y directamente a su primo Tano Elizalde de todo lo que le llegue a suceder tanto a él como a su familia. El Flaco Elizalde agregó que ya se levantó una denuncia pero aún así responsabiliza totalmente a Tano Elizalde y a la persona que está viviendo con él refiriéndose a su actual pareja Gabriela Zavag. ¿Tú qué opinas de todo esto? Ya sabes que en estos vídeos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este vídeo y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué crees que haya sido lo que realmente sucedió aquella lamentable noche? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.